¡Go Bananas! ¡Go, Go Bananas! ¡Abre Bananas! ¡Abre tus bananas! ¡Adora Bananas! ¡Adora tus bananas! ¡Conecta Bananas! ¡Conecta tus bananas! ¡Abre! ¡Adora! ¡Y mira cómo mola! ¡Adora Bananas! ¡Conecta Bananas! ¡Go Bananas! ¡Go, Go Bananas! ¡Abre Bananas! ¡Abre tus bananas! ¡Adora Bananas! ¡Adora tus bananas! ¡Conecta Bananas! ¡Conecta tus bananas! ¡Abre! ¡Adora! ¡Conecta y colecciona! ¡Go Bananas! ¡Go, Go Bananas! hola chicas bienvenidos a mi canal os ha gustado nuestra coreografía de las nuevas bananas tricolor y nuestras nuevas mascotas y tienen olores bueno pues os traemos un reto en qué consiste sarita tenéis que hacer la coreografía en casa y subirla a vuestro instagram y etiquetar a los juguetes de aranza y nosotras elegiremos una coreografía ganadora solo una así que hacerlo bien chicos os deseamos suerte quien lo haga mejor es el ganador y tendrá un premio os enviaremos a casa un pack nuevo lleno de bananas tricolor reno madre mía ese premio tiene que estar súper chulo y además olera muy bien muchísimas cerca a todos muchísimas bueno las abrimos ya vale vamos venga hay que nervios a ver cuál me habrá tocado y como veis se pueden juntar formando una cadena infinita con las bananas lo que tú quieras vamos a ver cuál me toca qué bonito qué bonito nada chicas qué tal si sacamos aquí todos los que nos toquen mirar aquí viene la pegatina de la pegatina del que nos toca ponerla aquí para que nos toquen una mascota con una mascota con una liana para poder engansarla con demás mascotas aquí viene una sorpresita vamos a ver qué viene y nos ha tocado una manzanita es muy muy cuqui pero cuidado que trae más cosas trae aquí unos brillantitos para poder ponérselos a vuestras mascotitas o a vosotros mismos y viene yo creo que esto es una dona y mirar aquí viene la pegatina del que nos toca ponerla aquí para que que no se huele y además nos trae una hoja con la colección completa de todas las bananas mirar aquí está el que me ha tocado es súper cookie y se llama camila cannes yo ya lo he abierto y mirar qué mono es ahora voy a montar todas sus cosas ahora lo voy a abrir yo oye y luego cuando tengamos todos qué tal si los conectamos perfecto mira qué bonito qué bonito wow y las pegatinas que vienen son súper chulas de colores y voy a por otro más ya voy por la segunda banana go banana go go banana go go banana abre banana abre tus bananas adora banana adora tus bananas conecta bananas conecta tus bananas huelenlas que huelen genial exactamente mirar ya están casi conectadas sara me lo tienes cara para que yo pueda conectar el último vale a ver perfecto ya está tenemos todas nuestras muñequitas que nos han tocado mirar son una monada ay y monos y se ve que hay una familia de koalas hay una familia mirar uno dos y tres a lo mejor este será la madre el padre y la hijita y bueno chicos yo estoy conectando las bananas se conecta así te ayudo y no ah vale mirar me echo un collar ja ja que gracia y bueno chicos nos quedamos jugando espero que os haya encantado y además que si tenéis dos bananas pendientes mucha suerte esperamos vuestras coreografías en arroba los juguetes de aranza ah y también tenéis sus dos instagrams ay si chicos mi instagram es arroba saracristino y el mio arroba la diversión de ino y bueno chicos nosotros nos quedamos aquí jugando y adiós adiós ven 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 a jugar los juguetes de arancha te gustarán ven 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 a jugar los juguetes de arancha te divertirán ven 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 a jugar los juguetes de arancha te gustarán ven 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 a jugar los juguetes de arancha te divertirán ¡Gracias!